Televisión Canela, bien temprano presenta Cinco minutitos más Conducido por Cati Egas y Jaime Enrique Aymara Y aquí arranca el programa más espectacular de todas las mañanas Diciéndote hola, 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 mi lindo Ecuador Mírale, mírale, ¿Quién es ella? ¡Cati Egas! ¡Cati Egas! ¡Pimiento y sabor! ¡Ay, qué rico! La cumbia es una hembra que salió del mar Vestila con espuma y zapatos del morro La cumbia es una hembra de los mitos de fracas Que se siente su pelo, que va la noche entera La cumbia nació de un romance La luna es su madre, su padre es el canto de un viejo playero Que baila su pena en la noche La cumbia se mece en las olas De aquella pollera que amarra en su cinto La negra azucena De una raza negra Mírale cómo está ingresando el rey de la tecno cumbia Conoce que da atrás Mírale, 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 mírale cómo toca ¡Ay, Benrique! ¡Ay, mano! Me deja tu recuerdo Estoy pensando todo el día Debe ser que te quiero Un poco más que mi vida Cuando suena tu llamada Me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta ¿Qué tal, amor, qué estás haciendo? Estoy pensando en ti, dije Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando ¿Por qué estoy pensando en ti, dije Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando ¿Por qué no estás aquí? ¡Epa! ¡Qué programa que tenemos hoy! ¡Cuidada! Esto ni yo se lo creo ¡Qué gusto! ¡Buenos días, mis amigos! No me vayan a decir cachuda, por favor El día del amor y la amistad No le podemos decir cachuda No, 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 de cachuda no tengo nada ¿Usted los pone o se los ponen? Yo los pongo ¿Usted los pone? Mentira, mentira, mentira No, es una broma No, no he dicho nada Es una broma, por favor Yo no he dicho nada No te vayas a creer Te lo pido, no te vayas a creer Estos cachos solamente es un símbolo De que en esta mañana De propiedad En esta mañana Símbolo de propiedad de los cachos Tenemos a un espectacular grupo Además de tener la colita ¿Qué parece mi colita, Carlito? Está bien, está bien ¿Todo bien? ¿Como cola o como avatar? ¿Cómo queda? ¡Qué programa tan sensacional que tenemos hoy! Recordar es volver a vivir A todos los ecuatorianos ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Y hoy tendremos la cena que tuvimos como amigos Así es Y como amigos de aquellos también Vamos a ver quién se ganaron la cena Así es ¿Con quién me tocó? ¿A quién le tocó? Miren, ahora sí, mis chicos bailarines Yo quiero que hagamos un pasito para allá Porque quiero mostrarles Quién está en la mañana ¡Mírale! Por eso son los pasos Para que vean Para que alguien se va a dar cuenta ¿No? De quién está allá Espectaculares El vestuario Lo dice todo Falta el cantante principal Y yo quiero que me regalen un fuerte aplauso Desde Ambato A esta gran agrupación Venga, ese marquito Ellos son Los Búfalos Y aquí están señoras y señoras Espectacular Grande, extraordinario En cinco minutitos más Ellos son Los Búfalos ¡Búfalos! 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 Sabe de ti ¡Que se escuche! ¡Jamás! ¡Jamás! El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Que se escuche ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Vamos a cantar! ¡Nunca más! ¡Vamos a vivir! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Atención! ¡Todos vamos a cantar! ¡Nunca más! ¡Caso contrario! ¡Nos vemos obligados a lanzar la bendición de los nubones! ¡Hombre que no cante fuerte! ¡Que se le muera el canare! ¡Mujer que no cante fuerte! ¡Que se le siebre y se le oxide! ¡Listos! ¡Vamos a cantar! ¡Fuerte! Fuerte! Nunca más Nunca más Nunca más Que se escuche Jamás Jamás Nunca más Nunca más Nunca más Que se escuche Jamás Jamás Todo el mundo brincando Recuerdo aquel tiempo En que juntos los dos El mundo reía a nuestro alrededor A mí no fue texto Para sonreír No tiene sentido la vida Es así Allí cayó una fuerte lluvia A la ventana me asombré Las calles desiertos con mi soledad El cielo lloraba por mi vida En esos que quieras no puse a pensar Que yo no vivo más sin ti Recuerdo aquel tiempo En que juntos los dos El mundo reía a nuestro alrededor A mí no es pretexto Para sonreír No tiene sentido la vida Es así Recuerdo aquel tiempo En que juntos los dos El mundo reía a nuestro alrededor A mí no es pretexto Para sonreír No tiene sentido la vida No tiene sentido la vida